Muy buen día mis estimadísimos, este día vamos a hacer el review de esta cosa, vamos para allá. Así es mis estimadísimos, este día vamos a hacer lo que es un review de una pequeña moto, una pequeña gran moto. Yo ya la maneje, pues ya tengo que será como 10 días aproximadamente, no si no es que más, desde el día del buen fin probablemente algunos vieron ese video. Pero bueno, al fin ya la tuvimos aquí a la mano. Para empezar mis estimados quiero comentarles que es una motoneta automática de 125 centímetros cúbicos. Aquí lo que nosotros vamos a notar mucho, mucho, mucho es que en verdad, en verdad está muy, muy austera. Ya que bueno, por el precio debe de ser algo muy austero. Miren aquí ya le pusimos un super llavero, lo encargamos directamente desde la página de nuestros amigos de extag.com.mx. Y bueno, para empezar quiero comentarles que tiene lo que son en sus mandos para prender lo que son cuartos, luces, direccionales, luz alta, luz baja, claxon y encendido electrónico. Ahí las tenemos. Aquí ya saben, les voy a ir diciendo las cosas que me gustaron de esta moto y las cosas que no me han gustado. Y bueno, ya puedo decir, porque ya le metimos 140 kilómetros. Ya fuimos y venimos a muchos, muchos lados. Trae freno de tambor tanto adelante como atrás. Eso no me gustó. Por lo menos hubieran metido un freno de disco adelante. Ustedes saben que hace un parote. Que claro, desde que la saqué, el freno delantero tiene un rechinido. Necesito abrirlo para revisar a ver qué es lo que está rechinando. Que se me hace muy, muy extraño. Ya que pues siendo una moto nueva, no debe de estar ni cristalizado ni nada. Pero vamos a ver qué es lo que es rechina. En llantas tenemos lo que es unas llantas pues medio piratas. Marca Yuan, 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 Yuan Chix. Bueno, pincha marca medio rara. Trae 3.0. Pero recuerden que esta medida, bueno, es 3 pulgadas de alto por 3 pulgadas de ancho. En un ring de 10 pulgadas. Lo que sí me gustó es que ya son sin cámara, mis estimados. Son llantas sin cámara. Tanto adelante como atrás. Hablando sobre el encendido, pues bueno, tenemos el encendido de botoncito. Y encendido de patada. Para esos días que se queda uno sin batería. Que no creo, porque la batería con la que contamos. Bueno, porque ya la vi. Es una batería grande. Es de 7 amperios por hora. O sea, si es una batería grande. La lleva en esta parte. Y algo que mucho les va a sorprender. Que ya tiene lo que son luces estacionarias, mis estimados. A ver, vamos, prendemos. Y se quedan a iren. Ya tenemos en el botón lo que es ese sistema. Como las que nosotros vendemos. Pero pues ya, en estas. La rejita, pues, es un poco frágil. Pero sí hace un parote, mis estimadísimos. La verdad, a mí me ha servido muchísimo. Porque, bueno, como muchos saben. Ahorita me estoy saliendo mucho a repartir lo que son paquetes de mercado libre. Y otra cosa muy chida. Primero, vamos a abrir. Para abrir el asiento. Se gira hacia un lado. Y voilà. Tenemos un tanque de 5.5 litros. Esto ya lo comprobé. Me dio un rendimiento de 20 kilómetros por litro. Estamos hablando que a peso el kilómetro. Bueno, sin bajarlo hasta abajo de la reserva. No da los 29 como dice, como tal. Ahí en la página de Metallica. Pero bueno, en un manejo en carretera probablemente sí. Aquí en ciudad te da a peso el kilómetro. Ahora sí que, pues, es una gran ventaja. Ya que, pues, no, no es mucho gasto esto de gasolina. Y otra cosa muy chida, mis estimados, es que aparte este asientito, ya que pueden llevar otras pompis ahí, lo podemos quitar. Aquí tiene unos pequeños tornillos, bueno, unas tuercas. Entonces ya las quitamos. Y tenemos ahí lo que es una rejilla para poner, pues, más paquetes. Y, pues, esta, cuando está puesto, pues, sirve como una agarradera. En frenado, pues, frena bastante bien. Para hacer frenos de tambor, frena bastante bien. Ya le di machín. Y, bueno, otra cosa que se me estaba pasando, mis estimados, las luces son en LED. Eso ya se agradece muchísimo. Esta sigue siendo luz normal. Los vamos a... Ahí está. Ahí está. Luz LED. Foco normal. Y por adelante luz LED. Foco normal. Y un cuartito en foco normal también. La pintura, mis estimados, es un acabado azul. Que, bueno, esta la marca como azul negro. Pero, la verdad, la verdad, es un azul aperlado. No sé si se alcanza a notar bien. Pero tiene perla. Tiene perlita como blanca. Está muy bonita la combinación que tiene. No, no alcanzamos. Necesitamos ponerla un poco en el sol. Pero es un azul aperlado, mis estimados. Se ve muy, muy bonito. Y otra cosa que me gustó es el acelerador. Eso es todo lo que abre. O sea, prácticamente en cuanto le das el llegue. Pum, despega de volada. Velocidad tope. Se ha visto en videos de YouTube que llega hasta 80 km por hora. Yo creo que sí, sí. Yo no la he levantado tanto. Yo lo máximo que la he levantado ha sido como 60. Aquí en ciudad. Pero en carretera. Yo creo que sí, sin problemas, se da los 80. Porque sí se siente bastante ágil. La moto no pesa nada, mis estimados. Yo la puedo levantar completamente del suelo. Suspenderla completamente del suelo. Incluso ahorita les hago la muestra. Y pues para levantarla, mis estimados. Pues como les comento, no pesa nada. Déjenme, me agarro bien. Y ahí la tenemos. Entonces, pues prácticamente es una moto muy, muy práctica. Híjoles, no se ha rajado. No se ha rajado nada. Y eso que le hemos metido en, por muchos, muchos lugares. Muy, muy feos. Aquí la ventaja que también tenemos es que esta cosa nos protege mucho lo que es área de motor y todo esto. Para poderla, pues manipular prácticamente entre banquetas y todo eso. Y bueno, algo que sí no me ha gustado mucho. Incluso por aquí lo pueden estar viendo. Esto ya todo doblado, todo para arriba. Esto es porque a la hora que, bueno, como yo estoy acostumbrado a manejar motos deportivas. Pues uno tiende a costar un poquito más la moto, ¿verdad? Bueno, no la cuesta así como un Marquez. Pero sí alcanzo a rozar esa parte dando vuelta. Incluso aquí en llantas se debe de ver. Sí, sí la cuesta como por ahí así. O sea que... Sí, sí, sí aguanta. Sí aguanta, mis estimados. Precios, precios, mis estimados. Esta moto actualmente en la página de Itálica está en $13,500. Son precios que supuestamente son por precios de promoción. Pero su precio real anda a rondar más o menos como $17,000 pesos. No sé, ya saben, los de Itálica que suben y bajan, suben y bajan los precios. Están peor que el dólar. Pero, pues bueno. ¿Qué más les puedo platicar, mis estimados? Es una moto bastante básica. Y, pues, en tamaño, si la comparamos con la de mi domadora, que es la Vitalia, está a la mitad de tamaño, yo creo. Lo cual ayuda mucho para meterte en espacios muy reducidos. Por el precio que están pagando, sí vale la pena. Nada más que, bueno, procuren comprarla en establecimientos tales como Itálica. Itálica.com o xCosa. Porque, bueno. Ya habrán visto el video del mal rato que nos hicieron pasar estos tipos de Electra para poderla adquirir. Pero, hasta el momento, hasta el momento, muy contento con esta nueva motito. Como ya les he platicado yo, yo ya no estoy tan deseoso de motos de alta cilindrada. Pues ahí ya las tenemos, miren. Y, pues, cuando agarras una pequeña cilindrada, híjoles, es una chulada, es una chulada. Incluso, ahorita, en este momento, voy a ir a cargar, bueno, voy a ir a traerme mi galoncito de gasolina para echarle a esta. Porque ya la dejé como en la reserva. Entonces, esas motos, desafortunadamente, no puedes traerlas en la reserva porque la bomba se friega y, bueno, son muy latosas. Y estas son de batalla. Aparte que, bueno, estas motitos, pues, no, no te duele. Si se caen, no te duele nada. Y, bueno, plástico, plástico, plástico. Todo fácil de conseguir. Ya me di una vuelta ahí por la página de Refacciones de Itálica. Verifiqué precios de las cosas que normalmente se rompen cuando te caes. Y casi, casi todo es muy, muy económico, mis estimados. ¿Vale la pena comprar una de estas? Sí, vale la pena. Más que nada, para eso que les comento, alguien que se va enseñando o para mandaditos. Ya que, bueno, ya con su rejita de adelante y pones una reja atrás, una caja, ya tienes una muy buena moto. Incluso les voy a pasar una foto de cuánto la he cargado de paquetes. Y la moto no se ha rajado, no se ha rajado nada. Entonces, dejen, voy por la gasolina y regreso. Y, bueno, mis estimados, si se fijan, ya pusimos lo que fue nuestro tanquecito. Ahora sí que vamos a echar gasolina para alimentar a las grandes. Miren, aquí otra cosa que me hubiera gustado es que tuviera aquí un, ¿cómo se llama? Un para prender y apagar. Pero, pues, bueno, es una motoneta. Las motonetas normalmente no traen eso. Pero nosotros se la vamos a poner. En prueba de manejo, mis estimados, pues, ¿qué les puedo decir? Es muy, muy ágil. Y, pues, se maneja bastante bien, bastante rápido. Miren, ahorita ya vamos en 60. Vamos dando vuelta, 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 vuelta. Y en la gasolinera que siempre nos brincamos aquí vamos a llegar. Para que no digan. Vamos a exprimirla. Muchas gracias, muy buen día. Entonces, vámonos, mis estimados. Ya cargamos gasolina. Y miren, esta es otra cosa chingona de esta moto. Que no necesitas mucho, mucho espacio para poderte mover. Y no es jalada, mis estimados. Yo me he ido hasta por las banquetas. Porque la verdad, la verdad, la motito se presta muy, muy bien. Que no es lo correcto. Miren, vamos a decir. Aquí tenemos todo este espacio. Vámonos por aquí. Este no sé qué voy a hacer. Pues nosotros damos vuelta aquí. Como les comento, el acelerador, ahí ya está todo al fondo. Y es una moto que responde bastante bien. Se le va a hacer su servicio. Y ya saben, metiendo aceite bueno. Metiendo bujía buena. Metiendo todo bueno. Para no tener ningún problema. Y que nos dé un poco más de rendimiento. Llegando al cantón. Ábrete sésame. Ajalamos un poquito. Y listo. Va para adentro. Entonces, terminamos aquí para ir ya al final de la sección. Entonces, mis estimados. Ya saben, esta motito. 125 centímetros cúbicos. Mono cilíndrica. No se raja nada. Es cuatro tiempos. Y pues lo más básico. Lo más básico, lo más básico que vas a encontrar en una moto. A un muy buen precio. Pues yo creo que no hay otra, mis estimados. La más calidad-precio, mis estimados. La que más puede convenir. Vamos a hacer algo. Depende cuántos likes. Porque bueno. Ustedes saben. A mí no me gusta traer una moto. Normal. A mí me gusta darles mi estilo propio. Y pues, entre más likes den. Le vamos a invertir más en accesorios. Para dejarla bien tuneadota. ¿Qué les parece cada like un peso? Que le invertamos. Entonces, procuremos llegar a mínimo arriba de unos 2 mil likes. Para meterle 2 mil pesos en accesorios. Enseñarles qué es lo que podemos invertir. Y bueno. Y hacer los tutoriales. De todas las cosas que le vamos a meter. Yo le tanteo que sí. 2 mil, 3 mil pesitos. Con eso la dejamos bien chidota. Estéticamente. Pero si llega más likes. Pues incluso hasta me animo a modificar el motor. Ustedes dirán, mis estimados. Entonces, hasta aquí el video, mis estimados. Espero haya sido muchísimo de su agrado. Ya saben que cualquier cosa. Ahí en comentarios. Déjenos sus preguntas. Y bueno. Cualquier cosa. Ahí déjenos. Ahí hasta saludos. Ahí leemos la mayoría que se pueda. Si les gusta este tipo de materiales. Ya saben. Dejen sus likes. Y pues no me quiero ir sin antes agradecerle. A todos los usuarios que ven mis videos. Y sobre todo. Los que se siguen suscribiendo. En verdad. Con el corazón en la mano. Muchísimas gracias. Ya saben que si se portan mal. Ahí me avisan. Y que el conocimiento es poder. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!